La educación que queremos es un acontecimiento de encuentro entre alguien que ha recorrido más en el camino de la vida, un padre, una madre, un profesor, una profesora, y alguien que se pone delante con los ojos muy abiertos y el corazón abierto pidiendo que alguien le muestre por dónde ir. La educación que queremos es la mejor, y entonces lo que yo creo que es mejor para los niños es que se sientan seguros, que se sientan reconfortados, queridos, protegidos, pero a la vez con una libertad infinita para poder desplegar todos los potenciales que tienen y experimentar nuevas maneras de convivencia y de aprendizaje. La educación que queremos es una educación que permita a las nuevas generaciones enfrentar el mundo en el que les va a tocar vivir, un mundo cada vez más incierto y complejo. Van a necesitar conocimiento, pero también van a necesitar habilidades, capacidades que les permitan desarrollarse, progresar, ser felices. Tiene que ser flexible, quiero decir, abierta, para adaptarse a las personas. Tiene que ser centrada en la educación emocional, que es la brújula para nuestra vida, y que sea creativa, porque eso nos permitirá adaptarnos a los cambios que nos toca vivir, y nos tocará vivir cada vez más, claro. Es una apuesta por mejorar el trato, es una apuesta por educar mejor. Creo que la escuela que quiero tiene que ser una escuela que acepta los retos, los problemas y ofrece soluciones, es decir, que está comprometida con ellas. No me gusta una escuela que mira de perfil hacia los problemas que se encuentra en el entorno. Es la que pone el talento de los chicos y chicas no solo a mejorar su currículum personal, sino también a mejorar su entorno. Queremos una educación que sea cada vez más próxima, cada vez más personalizada, más cercana, y sobre todo que esté cada vez más humanizada en este periodo, en esta sociedad de alta tecnificación. Para mí, educar es una manera de despertar hambre, de despertar deseos, preguntas, interés. Tratar de encontrar respuestas, juntos, y desde esas respuestas tomar decisiones. La posibilidad de un cambio en la educación depende completamente del maestro y lo puede hacer mañana mismo ya, en su aula. No tiene que pasar nada muy extraordinario. ¿Cómo es? Como se necesite. No hay un paradigma de educación. Esto es un ejercicio de creatividad, donde uno tiene que encontrar lo que necesite para sus alumnos, para su centro, para su clase, para sus objetivos. Para mí, la educación que queremos es posible. Es una educación sin prisas, con calma, gozando de la oportunidad de acompañar al crecimiento, a una construcción humana. Y es una oportunidad increíblemente bonita y es una gran responsabilidad. Por eso yo creo que tenemos que prepararnos, los adultos, para hacerlo lo mejor posible.